Bueno, muchachos, ustedes saben que yo fui a Brasil hace poco, ¿no? Yo falo y entiendo. Entonces, me dijeron, Karim, si vas a Brasil tienes que jugar fuchi volley. Todo el mundo juega fuchi volley con la red, como volleyball, pero de playa. Y estuve aprendiendo con unos compadres que tienen una escuela y toda la cosa, pero me di una vuelta para ver cómo lo juegan los profesionales también. En Brasil todo el mundo juega fuchi volley y también las mujeres. ¿Quieres ver? Por favor. Compadres, a continuación, fuchi volley al estilo carioca con el papirrin. Obrigado. Aquí en las bellas playas de Copacabana nació este deporte que combina las dos grandes pasiones de los cariocas, la playa y el fútbol. El fuchi volley es bastante simple, volleyball usando los pies, pero el nivel técnico de los jugadores fue tan alto que tuvieron que encoger los equipos a solo dos participantes ya que la bola nunca, pero nunca tocaba la arena. Y para aprender un poco más de este asunto, nos encontramos con la Escolinha de Futbolik, de mi amigo Leo Tumerao, Eva Eco, para ver cómo le metíamos a esta onda. ¿Cuál es tu movimiento? ¿Esta jugada es mi estilo o lo más fuerte que yo tengo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Sí, yo uso mucho el Shark Attack, que fue creado por el Alto Barón. Y es un ataque mortal que es difícil de defender. Es el que sobe encima con el pie y bate para abajo. ¿Y también bloquean con el Shark Attack? Sí, sí, también, tiene esta jugada también. Eso es impresionante, compadre. Es difícil de hacer. No, difícil no, impresionante. ¿Cuál es tu equipo favorito? Mengão, ¿no? Flamengo. Flamengo, ¿eh? Es el Flamengo, es el mayor del mundo. Campeón Carioca. El Carioca, el mayor del mundo. Yo subí ahí el domingo. ¿Oí? ¿En el partido? Sí, ¿se fue? Yo fui. Bueno, bueno. Tengo la camisa Flamengo. Ah, entonces está bueno. Flamengo, Mengo, Mengo. Mengo, Mengo. No, no, yo soy flamenguista ahora. Todo el mundo es flamengo. Sí, todo el mundo quiere ser parte del grande. Mira, Flamenguista, Flamenguino. El flamenguista chiquiteño. Él se llama Jesucinho. ¿Cuánto uno tarda en aprender a recibir el balón, el pecho? Porque hay un golpe que lo es con esta parte. Esa parte es la más difícil de controlar. La canela. La canela, la canela. En México le decimos la espinilla. Difícil. Muy difícil. Mega difícil. Es, en realidad, la canela es como si fuera una habilidad. Una habilidad. Así como una letra. Una letra. No, ese ya es toquecino. Toquecino. Obrero. Obrero, sí. Porque yo tomé un mameo, entonces me meto en el ombro. Y el Shark Attack. No, no, Shark Attack no. Shark Attack, por favor. Shark Attack. Shark Attack es para Bruce Lee, compadrinho. Oje va a hacer un Shark Attack. Oje va a hacer un Shark Attack. Llama los 911 a la ambulancia. Yo voy a intentar aquí con mis amigos de Shark Attack en las cosas de fútbol. Vamos con todo. Vamos con todo. Acaba de decir que mejor que eso no se puede. No puede. No puede mesmo. Obrigado. Mira la bola. Adiós. Twist. ¡Buen trabajo! ¡Eso! ¡Campeón! ¡Muestre! ¡Buen! ¡Puede que no se caiga! ¡Puede que se pasó! ¡Buen! ¡Aquí está dentro! ¡Tiene solo una comida! ¡Muy bien! Bueno, creo que para... ¿Qué llevamos? Cinco minutos. ¿Cómo lo hice en cinco minutitos? Cinco minutitos, usted fue perfecto. Pero lo que haces, lo que... Lo que yo hice ahora. Ahora. En cinco minutos, normalmente los chicos demoran dos o tres lecciones. Aulas. Para hacer. Yo invito las chelas. ¿Tienes sed? Cerveza. Cerveza. Sí. Tengo mucha sed, ¿acompáñenme? Vamos. Mira, Karim, te he visto bailar zamba, ahora hacer esto. Para ti no hay nada imposible. Me gusta esa actitud. Tengo para otro día más adelante, me metí con los meros meros de las artes marciales mixtas brasileñas, los maestros de jiu-jitsu. Te tengo que decir algo, me asfixiaron y me desmayé. Ah, caramba. Me desmayé, me rompieron la moda. ¿Sí? Bueno. ¿Les gustó el fuchi boli, muchachos? Me gustó. Felicidades, Karim. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.